Bienvenidos a la realidad, Papi Ricky. ¿Ya tan pronto se van a acabar? ¿Qué pronto se les fue, caray? Cosas que suceden cuando regresas de vacaciones. Para esto necesito que usted me ayude. Vamos, Kim Luquín. Cosas que suceden después de que regresas de vacaciones. Regresamos a trabajar. Obvio. Obvio, ¿estás acostumbrada? ¿Estás acostumbrada? Acuérdate que mínimo son 12 días de vacaciones ahora. Sí, sí. 12 días. Entonces, ¿te fuiste 12 días de vacaciones? Estás agarrando viadas. Agarraste viadita y otra vez a levantarte temprano, a hacerte lonche. Te desacostúmbrate. Acostúmbrate. Si apenas eres estudiante, iguanitas. Iguanitas es lo mismo. Hay que retomar el paso. Número 2. Cuando usted entra al trabajo y está todo eso actualizado, de todo, que usted no sabe ni por dónde es puerta. Fíjate, lo que acaba de decir el parcero tiene mucha razón. Tú piensas que las cosas están igual, pero cuando tú te fuiste hace 15 días, pues no sabes si hubo cambios. Se han sacado de onda. Así es. Y alguien hizo tu trabajo por ti. Ojo, ese que hizo tu trabajo, es porque no lo bajaron de puesto para cubrirte. Más bien, lo tomaron de abajo hacia arriba. Rucha, papi. Así es. Rucha, ¿eh? Porque así vienen, así son los madrazos luego, ¿eh? Así es. ¿No? Número 3. Pinga. Estiras el dinero a todo lo que da, lo poquito que te quedó para salir la semana y entrar con ganas. Y es que es dinero que no tienes. Exacto. Acuérdate. El dinero que tenías para vacacionar, la neta, la neta, ya te lo gastaste. Ya supe. No fuiste de los que previó que dijo, este dinero en líquido, tal cual lo voy a dejar en la casa para cuando regrese. No. Te lo llevaste en la tarjeta porque dijiste, no lo voy a usar. Pero si lo llego a usar, ahí lo voy a tomar. ¿Qué crees? Lo tomaste, carnal. Me moví desde la noche. Lo tomaste. Lo tomaste. Sí, 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 sí. Entonces llegas muchas de las veces sin dinero. Sí. ¿No? Número 4. ¿Cuántas cosas que pasan cuando regresas de vacaciones? Depresión, post-vacaciones. ¿Quieres más? Bien aguitado, güey. Bien aguitado porque dices, güey, no manches, güey. Estamos en agosto y las siguientes vacaciones son hasta agosto. Ay, güey. Además quemado. 5. Sophie. Número 5. Híjole, la ropa ya no te quedo porque ya comiste machín. ¿Te das cuenta por qué? Porque te llevaste con pura ropa de vacaciones, shorts, pants, sí, alguna ropa ligera porque fuiste para el sur. El bikini. El bikinazo y todo el rollo. Llegaste ahorita y te pusiste el uniforme de trabajo y dices, güey, no me quedas. O sea, dices, ¿qué pido, güey? Oye, ¿qué pasó? ¿Qué pido? ¿Qué pido? ¿Qué pido la panza? O sea, que pareces chorizo, güey. Ese chorizo bonita, güey. Ese que te queda así, el cinto por abajo del ombligo y todavía sobresale. Para, para. Estás más espaldona. Estás más espaldona que tu hermano mayor, güey. De aquí no vas a andar hablando, ¿eh? No te quedas quieto, no te quedas quieto. No te quedas quieto. Y una muy importante. ¿Cuál? Cosas que suceden después de las vacaciones. Y de las más gachas de todas. ¿Cuál? No hay comida, güey. Ah, güey. Acuérdate que te fuiste hace 15 días. Y sí. Hay que ir a comprar. No hiciste. No, no hay súper, obviamente. Como no sea la latería, el pan ya está todo verde, el de barra, güey. No. Los huevos y quebras uno ahorita. ¡Oh, güey, güey! No, adentro, adentro del refrigerador, pues todo lo que está dentro del refrigerador tiene caducidad. Claro. Todo. Entonces, ¿qué crees? Estás tajedión y luego se te olvidó sacar el pescado, güey. ¡No, no, 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 no! Entonces, ¿qué crees? Y sin dinero. ¡Ay, pobrecito! ¿Qué hay que hacer? No pasa nada. Relájate. Es un nuevo empezar. Por eso se trata las vacaciones, de ir a recargar. Bienvenido a la rutina. No, la rutina depende de ti. Tú haces la rutina. Saca nuevas cosas. ¿Qué? No te gustan tus tardes, empiezas a hacer deporte. Vale la pena, empieza a caminar, a frecuentar a tus amigos, a leer. ¿Por qué no? Es buen tiempo para también estudiar. Piénsalo. La rutina la haces tú, pero sí, lo que sea de cada quien. Quédate en La Mejor FM 90.7. Con tus amigos de Show del Fone. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días!